Hola amigos de La Cápsula, aquí me encuentro con un muchachón que acaba de montar un torote, a ver, dígame su nombre. Me llamo Eric Villagómez, pero me apodo por el Facebook El Rancholo y mi apodo de montar es El Motorcito de Michoacán. Ahí va, y cuéntame cómo se siente de que haya durado más de 8 segundos en este toro. No, pues es difícil durar simplemente los 8 segundos, pero ya sobrepasarlo es ya nomás querer, como dijo el amigo, ahorita conquistar a la gente es más, pero si puedes, haces lo que puedes y si no, pues aunque quieras. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué te arriesgas si sabes que en un instante puedes morir? Es una tradición que viene ya desde, todos mis tíos montan, mi papá antes era jinete, es una tradición que viene ya en la sangre, yo soy nacido acá, pero empecé a ir a México allá y allá empecé a conocer lo que es el jaripeo y todo, y me ingrí, no, pues es un vicio, es como entrar a la mafia, ya de aquí no sales vivo. Bueno, un saludito para aquí todos del jaripeo. Un saludo para todos los que siempre me apoyan, para mi familia, mi bisabuela que acaba de descansar en paz, el jinete del Cherokee Viracio, esta monta va a partir hasta arriba, descansa en paz, puro Michoacán y aquí andamos con los agarridos del desierto, echándole ganas. Bueno amigos de la cápsula, aquí lo tienen y aquí reportándonos desde Roadhouse Casino, yo soy Michelle y Andrés. Saludos.